La explosión provocada por una toma clandestina en el ducto Tuxpantula en Idaalgo, que cobró la vida de al menos 20 personas y dejó más de 71 heridos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que todas las dependencias de gobierno atiendan puntualmente esta emergencia. Llamó a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, Januari 19, 2019 El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se trasladó la zona del sinistro para atender la emergencia y llevar a cabo las acciones necesarias. Así lo informó la Oficina de Comunicación del Gobierno Federal. En estos momentos, el secretario se dirige hacia el lugar donde ocurrió la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Idaalgo, a fin de atender las instrucciones del presidente. Asimismo, el funcionario, a través de su cuenta de Twitter, informó la instalación de un Comité Nacional de Emergencias para atender a la brevedad la situación. Ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Idaalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias para atender oportunamente a la población afectada. En breve más información, SIC. Ante la emergencia ocurrida por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Idaalgo, se ha instalado de inmediato el Comité Nacional de Emergencias para atender oportunamente a la población afectada. En breve más información. Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo, Januari 19, 2019 Por su parte, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, dijo que su dependencia se encuentra pendiente de las indicaciones del primer mandatario. La arroba Segov barra baja MX se encuentra pendiente de la instrucción del presidente arroba a López Obrador barra baja En forma de que todas las dependencias del arroba a Gobierno OMS atiendan puntualmente esta emergencia. SIC. Ante el llamado, el ejército implementó el plan DNI para trasladar a las personas afectadas a los diversos nosocomios. Asimismo, personal de Petróleos Mexicanos Pemex arribó al lugar de los hechos para socavar el fuego. Información preliminar señala que al momento de la contingencia, habitantes del lugar se encontraban ordeñando un ducto clandestino, llenaban con hidrocarburo bidones y garrafas. Cuando escucharon el estallido y la ráfaga de fuego se extendió en la zona, se estima que más de 350 personas laboraban en el lugar. Con información de Zócalo, Milenio, RT Noticias, La Neta Noticias y Twitter Foto. Especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Como Meta Noticias.